El asalto al Tribunal Constitucional está ya preparado, de hecho la noticia que voy a leer a continuación dice que el gobierno ya ha dado el primer paso para reformar el Consejo General de Poder Judicial y colonizar el Constitucional de la mano de PNV, Esquerra Republicana y Bildu. Carlos, ¿cómo se puede entender que recientemente Pedro Sánchez ha hecho una ley para que el Consejo General de Poder Judicial no pudiera elegir a los cargos mientras estuvieran en un periodo de transición y ahora hace una ley contra esa propia ley para asaltar a las bravas el Tribunal Constitucional? ¿Por qué ahora y por qué tan rápido hay que asaltar el Tribunal Constitucional? ¿Hay algo más detrás de todo esto, aparte de los referéndums? ¿Puede que después de que haya una crisis económica muy gorda en septiembre y en esa crisis se aplique la famosa Ley de Seguridad Nacional en la cual de alguna forma puede hacer ya una estrangulación de la democracia Pedro Sánchez? Bueno, vamos a ver, yo en la mente de este señor no descarto nada, pero yo creo que está mucho más de momento precisamente la cuestión separatista y el seguir dándoles premios a sus socios de gobierno. Bueno, vamos a ver, en aquella reforma que se hizo se le impidió al Consejo General de Poder Judicial cumplir con el mandato que tiene de ir restaurando cargos en las distintas plazas judiciales y en los distintos organismos judiciales. Se le bloqueó. ¿Qué es lo que ocurre? Que al bloquearlo ahora se ha dado cuenta el Partido Socialista de que tampoco puede renovar los dos vocales que le toca ahora en el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que ocurre? Que la renovación en el Tribunal Constitucional no se hace de dos en dos, se hace de cuatro en cuatro y según el mandato de la Constitución los dos de renovación del Poder Judicial van unidos y en la misma reelección a los dos que tiene que renovar el gobierno. Resultado, si el Poder Judicial está inhabilitado para renovar estos dos, como tienen que ir conjuntos, el gobierno no puede renovar sus dos. ¿Qué es lo que se ha inventado ahora el gobierno? Dice, no, no, vamos a hacer una cosa, le doy permiso al Poder Judicial solamente para renovar dos personas de todas las plazas judiciales, del Tribunal Constitucional y de cualquier organismo judicial, solo dos. ¿Cuáles? Las del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque de esa manera, con sus dos, puedo sacar yo mis dos. ¿Y qué es lo que ocurre? Independientemente de quién nombre el Poder Judicial, al renovar los dos del gobierno, estos dos del gobierno son del gobierno socialcomunista, ¿y a quiénes sustituyen? A los dos del gobierno que fueron designados por el gobierno del PP. Resultado, con estos dos, automáticamente controlan el Tribunal Constitucional. Creo que lo he explicado clarito, esta es la historia. ¿Qué es lo que quieren? Un control pleno del Tribunal Constitucional. Si lo consiguen, ¿pueden meter más cosas? Jesús Ángel, pueden meter más cosas. Ahora, de momento, lo que sí que van a meter es lo que acabamos de ver en el debate de la estabilización, lo que preocupa a los destructores de España, que son sus socios de gobierno. ¿Qué es lo que preocupa a los destructores de España? Destruir España. Pues yo creo que lo has explicado perfectamente, Carlos, para que la gente lo entienda, las maniobras que está haciendo Pedro Sánchez y, mientras tanto, los que tenían que estar muy preocupados y muy alertas están en Bavia, como estaban siempre los reyes. Pero fíjate, Jesús Ángel, que hay una cosa que a mí me resulta muy llamativa, porque la versión que está vendiendo ante la opinión pública el gobierno del PP es que es el PP el que mantiene bloqueada la renovación. Dices, pero si tú acabas de tramitar una norma en la que dices, o sigo manteniendo bloqueado, salvo para aquello que me conviene a mí. Pero ¿cómo puedes tener la cara dura de vender ante la opinión pública que es el PP el que lo está bloqueando? Pero si acabas de sacar una norma en la que dices, mira, querido perrito, ¿vale? Te voy a permitir que vayas hasta la esquina porque a mí me interesa y luego te vuelvo a encadenar. Ese es el trato que está dando a los jueces. Vas hasta la esquinita del Tribunal Constitucional y vuelves, ¿vale? Y te vuelvo a poner el collar y la cadena. O sea, pero esto es alucinante. O sea, es de una desfachatez, de una falta de respeto por la independencia judicial que no me extraña que ya desde la Unión Europea le hayan dicho y esto empieza a ser obsceno. Totalmente, ¿no? Cuando se estrangula las leyes, cuando el imperio de la ley desaparece y se retorce las leyes de esta forma, desaparece directamente a la democracia, Carlos.